Hablemos por unos minutos sobre la educación 2.0 ¿Qué? ¿Es eso una nueva moda? ¿A quién le puede interesar? A maestros, estudiantes y a todo el que quiera aprender o enseñar ¿Qué es educación 2.0? Con la ayuda de Wikipedia podemos decir Es la tendencia de la educación del futuro Donde el centro de aprendizaje es el alumno Quien rodeado de tecnología educativa Desarrolla a su propio ritmo y capacidad Sus inteligencias, competencias y habilidades intelectuales, emocionales y sociales Cuatro conceptos se combinan para crear lo que llamamos educación 2.0 Uno, un enfoque nuevo y futurista de la educación Dos, las tecnologías de la web 2.0 Tres, el potencial de la educación abierta y... Cuatro, los beneficios del aprendizaje autónomo ¿Qué significan estos conceptos? ¿Qué valor tienen para los que enseñamos y aprendemos actualmente? De eso hablaremos aquí Pero veamos primero los puntos principales de esta presentación Abordaremos primero el marco histórico de la tecnología en la educación Luego veremos las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías Enseguida explicaremos más en detalle lo que es educación 2.0 Y finalmente hablaremos del Instituto Teológico de Dallas Un proyecto de educación 2.0 para promover la formación de líderes comunicadores cristianos a nivel global Esta es seguramente la pregunta que tenemos que contestar primero ¿Puede la tecnología mejorar la educación? Para muchos entusiastas la respuesta es un sí inmediato Otros más escépticos tendrán sus críticas y dudas La verdad es que cultura y tecnología van siempre de la mano Desde sus comienzos la humanidad se ha valido de las técnicas a su alcance Para compartir conocimientos con las nuevas generaciones Algunos de nosotros, por ejemplo, aprendimos a escribir, sumar y a restar con una pizarra y un gis Otros, mucho antes de nosotros, usaron arcilla fresca y palitos Los niños hoy usan papel, lápiz y pantallas digitales Tan pronto aparece una nueva tecnología Queremos saber si podemos usarla para facilitar el aprendizaje Cuando surgió la radio, se habló mucho, por ejemplo, desde 1920 de University of the Air Y muchos entusiastas vieron entonces una gran oportunidad para difundir masivamente el conocimiento La radio podría ser el medio esperado para educar miles de personas en lugares remotos y menos privilegiados Los países en desarrollo implementaron programas radiales de educación rural En Colombia, por ejemplo, la emisora Zutatenza llevó la escuela primaria a miles de campesinos En Pensilvania, en 1951, también se fundó una University of the Air El problema, sin embargo, era que las clases se sentían despersonalizadas Faltaba el contacto con el profesor Los componentes visuales e interpersonales del aprendizaje no estaban ahí Y era difícil mantener la motivación de los estudiantes Cuando apareció la televisión, la presencia de la imagen alentó muchos ánimos Surgió en Estados Unidos la Televisión Educativa Nacional Y luego la red PBS, que aún sigue transmitiendo programas educativos para todas las edades Muchas partes del mundo siguieron el mismo camino Llegaron luego los videos Y más tarde los discos compactos y los DVDs Y miles de educadores pusieron a la venta sus lecciones en estos formatos Hoy en día, incluso iTunes tiene su universidad disponible para cuantos quieran usarla Desde la comodidad de sus ordenadores o aparatos móviles Pero aún así, sigue faltando el contacto personal La verdad es que uno aprende mejor en un ambiente social Donde hay interacción y motivación mutua La sola idea de sentarnos solos frente a una pantalla a estudiar nos produce tedio Eso, sin embargo, está cambiando Porque la web interactiva ofrece ahora enormes posibilidades de socialización Un ordenador es mucho más que un radio Un televisor, una calculadora o un archivo de documentos Cada vez más, gente está usando la internet para crear y cultivar relaciones Prueba de ello es el crecimiento espectacular de redes sociales tales como Facebook y Twitter Estas nuevas tecnologías están cambiando revolucionariamente la rigidez de los antiguos formatos Y están abriendo verdaderos espacios de conexión social Donde estudiantes y profesores pueden reunirse en ambientes de aprendizaje altamente productivos Por eso la educación en línea está cobrando un auge fenomenal en nuestros días De hecho, el 84% de las universidades en Estados Unidos ofrecen cursos en línea Entre los años 1999 y 2000 Cerca de 1.5 millones de estudiantes tomaron por lo menos un curso en línea Hay cerca de 2 millones de estudiantes haciendo sus carreras en universidades virtuales E incluso varias universidades de renombre como Yale y Harvard ofrecen algunos de sus cursos gratis por la internet ¿Ha oído usted hablar de Open University? Este es un símbolo que aparece en su página y su respectivo escudo Esta universidad fue fundada en 1969 en Buckinghamshire, Reino Unido Cuenta con 180 mil estudiantes, 25 mil de los cuales son extranjeros Y ha graduado desde su fundación más de 3 millones de profesionales Definitivamente, la educación por internet es algo que va a continuar creciendo entre nosotros por largo rato ¿Por qué? Martin Wheeler, en su libro Delivering Learning on the Net Nos da varias razones Uno, el nivel de aceptación y penetración social con el que cuentan las nuevas tecnologías De hecho, ya hay más de 500 millones de usuarios de internet con banda ancha Y el uso de dispositivos móviles está creciendo exponencialmente En Estados Unidos, uno de cada cuatro celulares es un teléfono inteligente Conectado desde todas partes a la internet Dos, otra razón importante es el costo y la escala de producción Establecer un programa de educación por internet es más económico Por otra parte, los costos relacionados, por ejemplo, con la producción de videos Obligan a los productores a pensar en el crecimiento a escala Producir videos de alta calidad para nichos pequeños Y sin los recursos para pagar los costos, resulta totalmente impráctico La internet, sin embargo, cuenta con opciones más flexibles Tres, la siguiente razón tiene que ver con la proximidad del educador El que diseña un curso por internet tiene la ventaja de poder actualizarlo constantemente No es como el que publica un libro o produce un video y luego no puede modificarlo hasta la siguiente edición El profesor por internet puede estar en permanente contacto Cuatro, la internet ahora ofrece interactividad, relación e intercomunicación El ser humano es definitivamente un ser social y se desarrolla mejor relacionándose con otros De allí, el interés que las nuevas pedagogías tienen en las funciones de la web interactiva Quinto, finalmente, las nuevas tecnologías son revolucionarias No solamente están facilitando y acelerando las cosas que normalmente hacemos Sino que están cambiando sustancialmente la forma en que interactuamos y realizamos nuestras actividades diarias Los ordenadores son herramientas que usamos para todo Trabajar, estudiar, divertirnos, hacer amigos, llevar nuestras finanzas y mucho más Es evidente que con el paso del tiempo nos iremos acostumbrando más a estos espacios virtuales Bien, habiendo hablado un poco del desarrollo de la tecnología y del contraste entre las tecnologías actuales y las previas Entendamos ahora un poco mejor lo que es educación 2.0 Veamos en primer lugar lo que no es Cuidado con las soluciones rápidas y simplistas No es comunicación en masa No es un método para aprender solo No es un método milagroso que no requiere dedicación y esfuerzo de maestros y estudiantes Hay que estudiar, investigar, motivar, dialogar, intercambiar ideas y muchas cosas más No es una forma de publicar en la internet cursos creados en el marco de la educación 1.0 Los maestros tienen que elaborar sus cursos desde las nuevas perspectivas de la educación 2.0 Y aceptar modificaciones valederas que enriquezcan el curso Entonces, ¿qué es la educación 2.0? Es mucho más que subir materiales de estudio a la red La educación 2.0 implica el uso de los nuevos modelos tecnológicos presentes en la web De hecho, el nombre educación 2.0 hace eco de la nueva web Esta es una web mejorada, interactiva y dinámica Que es un verdadero espacio donde los usuarios crean, dialogan, socializan, trabajan, estudian y se divierten juntos Se le ha llamado la web 2.0 Además, la experiencia incluye el uso de imágenes y multimedia La educación 2.0 es también una filosofía Se valora la apertura, queriendo poner al alcance de todos el conocimiento y la posibilidad de colaborar Compartiendo cada quien lo que sabe Desaparece el rol del maestro, que lo sabe todo Y da conferencias a alumnos ávidos de copiar lo que se les dicta Educación bancaria Aparece el facilitador que orienta y motiva a los estudiantes para que piensen, investiguen y se desarrollen por sí mismos Todos contribuyen al aprendizaje de todos mediante el diálogo nutrido Se destaca el trabajo en equipo y la colaboración Un buen ejemplo del éxito de esta filosofía de apertura es Wikipedia Una enciclopedia en línea, creada para la gente y enriquecida por unos 80 mil voluntarios activos de todo el mundo Que generosamente aportan sus conocimientos Wikipedia tiene unos 420 millones de visitantes al mes Y hoy en día es líder de publicaciones de referencia Finalmente, la educación 2.0 implica también una metodología particular Con énfasis en el uso de las herramientas y recursos en línea Es una forma de aprender a aprender En un ambiente de constante actualización y desarrollo No hay más remedio que aprender a educarse por uno mismo y desarrollar el pensamiento crítico Todos los cursos hechos a partir del concepto de la educación 2.0 Usan métodos conducentes a este objetivo El profesor no busca principalmente impartir información Sino orientar a los estudiantes para encontrarla por sí mismos La información ya está disponible en la red Solo resta encontrarla y elaborar en grupo las conclusiones y aplicaciones pertinentes Por consiguiente, a los estudiantes no se les pide responder correctamente preguntas para pasar la materia Se les anima a investigar debidamente los contenidos propuestos para lograr los objetivos que les son importantes a cada uno y a su grupo en sus respectivas localidades Es decir, se educa a largo plazo Bien, ya hablamos de lo que son las tecnologías actuales con respecto a lo que podríamos llamar tecnología 1.0 Hemos destacado las ventajas de la internet actual Y hemos definido un poco más en detalle lo que es la educación 2.0 ¿Cómo podemos implementar estas cosas en nuestro ministerio? Hablemos del ITD, el Instituto Teológico de Dallas Es una comunidad virtual de grupos de estudio reunidos para fomentar la formación y el desarrollo continuo De líderes comunicadores cristianos que sirvan en nombre de Dios a sus respectivas comunidades locales Buscamos voluntarios que quieran compartir sus conocimientos con otros O que quieran aprender en grupo cómo servir mejor a Dios Anunciando el Evangelio y ayudando a otros para construir entre todos una nueva humanidad Según el modelo de Jesús Facilitadores Voluntarios que desarrollen cursos pertinentes para ponerlos a disposición de quienes quieran aprender La tarea de los facilitadores es 1. Recopilar recursos disponibles y accesibles a todos sobre la materia que se va a tratar 2. Desarrollar en el espacio de ITD actividades educativas tales como foros, chats, proyectos, ejercicios y evaluaciones 3. Preparar guías para los coordinadores que moderan los diversos grupos 4. Actualizar su curso 5. Mantenerse en comunicación con los coordinadores del grupo Los coordinadores del grupo se encargan de monitorear, motivar y apoyar a los integrantes de su grupo en su respectivo aprendizaje Entendemos que todavía hay muchas personas que no tienen acceso a la Internet Por eso, puede haber dos clases de coordinación La coordinación en línea o la coordinación tradicional a distancia Los coordinadores que trabajan con grupos que no tienen acceso a la Internet deberán imprimir los materiales de estudio para distribuirlos entre los estudiantes y realizar presencialmente las actividades propuestas por el facilitador Estudiantes Los estudiantes deben participar activamente, fomentando entre ellos una comunidad de alto rendimiento y aprendizaje ¿Desea usted ser facilitador, coordinador o estudiante? ¿Hay potencial? Seguramente, a estas alturas en la presentación, usted ya está visualizando el alcance que ITD puede tener Voy simplemente a mencionar 5 oportunidades obvias 1. Podemos eliminar distancias geográficas 2. Podemos estudiar en horarios flexibles, adaptables a nuestras distintas ocupaciones 3. No habrá limitantes económicos para estudiar 4. El currículum puede ser diversificado y flexible para acoplarse a los intereses y necesidades de más personas Incluso aquellos que no han tenido una educación formal y avanzada 5. Más personas con conocimiento y experiencia podrán participar en la enseñanza Si usted quiere enseñar o si quiere aprender, puede hacerlo Usted puede ser un facilitador, un coordinador y un estudiante Contamos con la tecnología para poner en práctica un nuevo paradigma de educación ¿Estás listo para participar? El Instituto Teológico de Dallas tiene la plataforma tecnológica Contamos con un buen apoyo administrativo y proveemos gratuitamente el entrenamiento que usted necesita Hacen falta más líderes capacitados Es hora de grandes cambios y actualizaciones Las nuevas generaciones ya están acostumbradas a usar la internet en todas sus actividades ¿Está usted listo para participar? Salga al encuentro de la Generación NET Visítenos en esta página ¡Visítenos en esta página!